Lo principal es la cantidad de gente con un solo grito, aparición con vida y castigo a los culpables. Así que realmente ha sido una concentración pacífica, como siempre lo hacemos nosotros, y una respuesta ante un detenido desaparecido en un gobierno constitucional. Realmente es lamentable. Así que ahora esperamos respuestas, hechos, no intenciones y palabras, hechos. Pero acá lo único cierto es que la Gendarmería Nacional realizó una brutal represión contra la comunidad sin ninguna orden judicial. La indignación que sienten hoy los integrantes de la comunidad mapuche se junta con la memoria de ese genocidio mal llamado conquista del desierto en el que miles y miles de sus ancestros fueron exterminados, esclavizados y despojados de su territorio.